Brasil Producciones Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita No quiero, no quiero, vas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No quiero, no quiero, basta extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás pensando en otro momento En aquel amor que pedí Llorarán, llorarán Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo aquí Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto con su azul Y en bola a César, en robedo y en rexas Y en bola de matamoros Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Brasil Producciones Oh, qué gusto de volverte a ver Cantarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enero que había venido Y así fueron pasando los días La semana La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz Y me siento feliz Alejaré Oh, qué gusto de volverte a ver Cantarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Con qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien Con qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamo ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Uy, quítate la máscara Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a cantar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara La máscara de amargura Cámbiala por ternura Ven y acércate al muchacho Dale un beso Dale un abrazo Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a cantar La máscara de tristeza Cámbiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está sonando El amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Yes Desde China En conjunto con Tocumul y Río Tobal Y por la esquina contraria La tristeza y la amargura Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a gozar La máscara de amargura Cámbiala por ternura Ven y acércate a esta criatura Y dale un beso Con dulzura Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Cámbiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está cantando Y su grupo está tocando Quítate la máscara ¿Qué le quieres hacer a la bautista? Quítate la máscara Por favor no se sonrida ya Quítate la máscara Ya tú matela de llanero solitario ya Quítate la máscara Si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Es más si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Quítate la máscara Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? Será bellota ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? Será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡No lo sé! Nuevamente Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quién le preguntaré Como será, no lo sé, a quién le preguntaré Será una rupia, una pelirroga Como será, no lo sé, será chaparra, será erazota Como será, no lo sé, será bonita, será bellota Como será, no lo sé, será flaquita, será gordota Como será, no lo sé, como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies Brasil Producciones Cuando buscaba por el fondo del océano Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana de acuerdo a los tiburones Me condujeron a la corte de nuestro nomás Se me insultaba que me hirme de dolores A la sirena me comien el beso Como ninguno me creyera, me mataron sus filas Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua Y además me dice que nació en el mar exprés se le mata al morro Una mañana de acuerdo a los tiburones Me condujeron a la corte de nuestro nomás Se me insultaba que me hirme de dolores A la sirena me comien el beso Como ninguno me creyera, me mataron sus filas Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado 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 Para el doctor Arellano Saludos para Cuchitepec, donde estaremos Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Qué triste se ve mi arbolito, el lleno que cuelga son mis lágrimas tristes! Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. Después de tantas navidades, vivir juntos y ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios te llevó? ¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. ¡Qué triste se ve mi arbolito, el lleno que cuelga son mis lágrimas tristes! Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor! ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! Quiero que me sigalls enLEzar Música Dijirte, todas mis cosas, como a una esposa. Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que siente todo, mis inquietudes Contaré mis alegrías y mis quebrados Quiero que me complejas Y sé que en ti llanto es un brotado Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir y feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí, 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 mi amante Y en sus olas se llenaba, mi amante Y caminabas con aquellas cosotas Me estoy diciendo hermano Más tarde cuando yo seguí acampando Y el mar se pone celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba y a los lejos se miraba Lamentada minifanga Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que ya se te había perdido Lamentada minifanga Lamentada minifanga Lamentada minifanga Lamentada minifanga Hay una linda señora, con una ciudad que lleva muy detrás de mi corazón Con una ciudad que lleva muy detrás de mi corazón Mi mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mi mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Y nací sobre mis sueños, nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Mi mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mi mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Ay mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Eh, eh, eh Eh, 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 eh Olvídame el río bravo, hay una linda señora, con una ciudad que lleva muy detrás de mi corazón Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar Mato con los heridos, nunca te voy a olvidar ¡Centera! ¡Epa! ¡Epa! ¡Centera! Mi más no lo querida Nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mi alma Nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mi alma Nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mi alma Nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero Nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo Nunca te voy a olvidar Matamoros pueblo lindo ¡Gracias! ¡Gracias! En una ola de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme yo con usted me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan pronto se vio libre voló, voló y voló ¡Epa! 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 Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin mi calorí, sin con tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Eres mi único amor Eres mi único amor Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan infeliz Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo mi nena de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa de mi alma Con ella me quiero casar Contigo cariño, ay cariño Que ella me quiero casar Oye, oye A bailar mi alma Y como goza Y como baila Allá por la primera de mayo Si señor Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo mi nena morena Que ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Y como, oye Y como, oye Que ella me quiero casar Y como, oye Que ella me quiero casar Con ella Y como, oye Pero a veces tan orgulloso Y como, oye Que ella me quiero casar Quint culture ¡Gracias! 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 Yo solo fui para ti un loco sensacional, escandaloso, preocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón, yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy segura que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compadre Pero estoy segura que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compadre Me recordarás, cariño mío, me recordarás, me recordarás, porque soy tu amor Me recordarás, cariño mío, me recordarás, me recordarás, porque soy tu amor Me recordarás, cariño mío, me recordarás, me recordarás, porque soy tu amor ¡Vamos! Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo, no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Mi herida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. ¡Gracias! 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 Aurea Jango 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 Mãe 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 M Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Cuando sufres No quiero Vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en un momento rato, en aquel amor que te di Llorarás, llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti Llorarás, llorirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, llorirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, llorirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en mí, vivirás, recordarás, Llorarás y sufrirás pensando en mí Y mirar, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Y mirar, recordarás pensando en que no volveré Brasil Producciones Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo De enero que habías perdido Y así fueron pasando los días La semana, yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz Feliz alejarte Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor O sea, cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Cantar y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Uy, quítate la masca Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a cantar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de amargura Cámbiala por apertura Ven y acércate al muchacho Dale un beso Dale un abrazo Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a cantar La máscara de tristeza Cambiará que hay sorpresa Ven que el ritmo está sonando El amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Y eso Desde China En conjunto con Tocumul y Río Tobal Y por la esquina contraria La tristeza y la amargura Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a gozar La máscara de amargura Cámbiala por apertura Ven y acércate a esta criatura Y dale un beso con dulzura Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Cambiará que hay sorpresa Ven que el ritmo está cantando Y su grupo está tocando Quítate la máscara ¿Qué le quieres hacer a la botichilla? Quítate la máscara Por favor no seas aburrida ya Quítate la máscara Ya tómatela de llanero solitario ya Quítate la máscara Si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Es más si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una peli roca ¿Cómo será, no lo sé? Será chaparra, será grandota ¿Cómo será, no lo sé? Será bonita, será bellota ¿Cómo será, no lo sé? Será plaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero a ti Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los diez Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los diez Que mueva el bote Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi inquietud Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una chupia? ¿Una pelirroga? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra? ¿Será erasota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo quiero Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo quiero Brasil Producciones Cuando buscaba Por el fondo del océano Me enamoré De una bellísima sirena Fuera del mar Sin vacilante Y sin mano Y nos cantamos En las calles de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novela Pero cerquita de los trece Se enfermo de clave Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Me condujeron a la corte De Nespuno Se me insultaba Que me hirme de dolores A la sirena Me comina el guisar Como ninguno Como ninguno me creyera Me mataron sus silas Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Andar bajo el agua Así va un hígado Sin tante Pero compadre Y además Dice que nació En el mar En frente Se le mata Morro ¡Vamos! Una mañana Me condujeron a la corte De Nespuno Se me insultaba Que me hirme de dolores A la sirena Me comina el desayuno Como ninguno Me creyera Me mataron sus silas Y compitó la de pescado Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado 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 Y riquito Saludos para Cuchitepec Donde estaremos Saludos para Cuchitepec Que triste Navidad Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tu lejos de mi Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Qué triste se ve mi arrimbolito El lleno que cuelga son mis lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad Después de tantas Navidades Vivir juntos y ahora ¿Por qué? Porque Dios te llevó Ay, qué triste Navidad Pose a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Qué triste se ve mi arrimbolito El lleno que cuelga son mis lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¿Dónde estará mi amor? A los enamorados de todo el mundo Quiero hablar contigo como a un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que siento todas mis inquietudes Contaré de esa alegría y mis quebrados Quiero que me comprendas, sé que en ti llanto te sufro Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir y vivir eternamente Panteándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como a un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí, mi amante Quiero haнуться ozk ondan para la tsunami Tu recolita que veía vida mía Con tus tenis en la mano, tu lindica carona Y te vienes y te veías La vivienda que jugaba con tus pernos Con el ser que recortaba tu figura Tu pata se deslizaba con tus hermosas caderas Y la playa se quedaba Era que te había sorprendido Tu recolita era cantando Era que te había sorprendido Con piquini bailando Más tarde cuando yo seguía cantando Que el mar se ponga celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llegaba Y en los lindos se miraba la guitarra Y mi papá Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que te habías convertido Y la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosotas Te estoy diciendo Más tarde cuando yo seguía cantando Que el mar se ponga celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llegaba Y en sus olas se llegaba Y en los lindos se miraba Lamentada La minifanga La minifanga Era que te había sorprendido con mi guitarra cantando, pero ella se te había perdido. Lamentada Minipanga, lamentada Minipanga, lamentada Minipanga. 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 Olvídame el río, bravo, que hay una linda de mi amor Olvídame el río, bravo, que hay una linda de mi amor Por una ciudad que luego voy dentro de mi corazón Por una ciudad que llevo, voy dentro de mi corazón Mi más amor a un querido nunca te voy a olvidar Mi más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar Más amor a un querido nunca te voy a olvidar ¡Se pega! ¡Eso! ¡Viva! 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 Mi mal amor no te vio nunca tengo que olvidar. Mata moros Tamaulipas nunca tengo que olvidar. Si mata moros te llaman nunca tengo que olvidar. Mata moros yo te quiero nunca tengo que olvidar. Mata moros te recuerdo nunca tengo que olvidar. Mata moros pueblo lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi nena morena, ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero casar Contigo preciosa y te quiero casar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo preciosa y te 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 quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa y te 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 quiero casar Con donde vaya cariño mío se acordará De mi guitarra, de mis tarotas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo prefería vivir las canciones que hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones de Jesús llamar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones de Jesús llamar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, porque más tu amor Me recordarás, porque más tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, porque más tu amor Por mi canción de Jesús Por mis canciones y muchas cosas más te vas a acordar Por mi canción de Jesús Por mi canción de Jesús Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso de preocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy segura que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe a amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy segura que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe a amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Porque fui tu amor Me recordarán, me recordarán, me recordarán, me recordarán, porque fui de tu amor, me recordarán, me recordarán. Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías, suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y en vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, 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 penando. Me ama, me quiere, me atiende, no entiendo por qué me adejo Hasta que a un lado no me vea una pena suya Me ama, me quiere, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me quiere, me deja llorando, esperando a tu amor Hasta que a un lado no me vea una pena suya Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ama, me deja llorando, esperando a tu amor Me ata llorando, dependent a tu amor Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz